Cayetana Álvarez de Toledo recientemente realizó una intervención en favor del pueblo venezolano y en contra del régimen de Nicolás Maduro, en la que dedicó un trozo para describir cómo se destruyen las democracias desde dentro. Y la verdad que, si bien hablaba del régimen de Nicolás Maduro, los parecidos con lo que está ocurriendo en España bajo el mandato de Pedro Sánchez son realmente aterradores. Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar el trozo de ese discurso en el que Cayetana habla de Nicolás Maduro, pero parece ser que esté hablando del gobierno de España y de Pedro Sánchez. No te lo pierdas porque realmente los parecidos son increíbles, dan miedo. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. La verdad que entre Cayetana Álvarez de Toledo y Rosa Díez, vamos, extraemos una conclusión de que si no ceñimos a lo que ellas piensan de Pedro Sánchez, podríamos estar hablando de un dictador psicópata. ¿Va a ser así? Bueno, veremos. Vamos a analizarlo todo paso por paso. Vamos a iniciar primero con las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo. Y ya para acabar, una última lección que creo que es importante también para los españoles, ¿no? Que hemos aprendido de vosotros de la lección venezolana, ¿no? La experiencia vuestra yo creo que nos permite meditar sobre una cuestión clave, probablemente de las cuestiones más importantes contemporáneas, que es qué es una democracia, ¿no? Y cómo se destruyen las democracias y, por tanto, cómo hay que defenderlas. Mucha gente dice, si hay elecciones, pues entonces no es una dictadura, ¿no? Pues eso no es verdad. Votar es una condición necesaria e imprescindible, pero insuficiente de una democracia. Hay gobiernos que ganan democráticamente en las urnas y luego destruyen las democracias desde el interior. Son lo que yo llamo hace tiempo los burros de Troya de la democracia. Por eso no ennoblecerlos con lo del caballo, pero en fin. Que se disfrazan de demócratas para destruir, erosionar, socavar la democracia desde el interior. ¿Y cómo detectamos a un burro de Troya de la democracia? Pues en general, como no pueden gobernar por adhesión, intentan gobernar por odio. Es decir, generando suficiente odio en la sociedad de una mitad contra la otra. Levantan muros entre los ciudadanos. Su fin es el poder absoluto, el medio la polarización. En segundo lugar, atacan a los contrapoderes, a los jueces, a la oposición, a la prensa libre. Es decir, en una fake democracia de este tipo, hay contrapoderes en fachada, pero son de cartón-piedra. Son falsos. En tercer lugar, colonizan una a una todas las instituciones, una después de otra. Tienen dos objetivos favoritos en general, la Fiscalía General del Estado y los Tribunales Constitucionales. Esos son siempre ahí. Y en cuarto lugar, lo que suelen hacer también es llegar al extremo de invocar la regeneración democrática para promover la destrucción de la democracia. Es decir, la pesadilla urboeliana hecha realidad. Autócratas en potencia o con aspiraciones que se disfrazan de regeneradores. Es decir, cuando oigan a un gobernante hablar de pseudomedios, sepan que están ante un pseudodemócrata. Y cuando oigan a un gobernante atacar a los jueces, que investigan a sus amigos, aliados, socios, familias, sepan que están ante un aspirante autócrata. Y frente a eso, la lección venezolana profunda es que hay que hacer desde el minuto uno como los artificieros, lo que en España llamamos los TEDAX, que son los que levantan las palabras para detonar el explosivo que traen debajo. Diálogo, paz, calidad democrática. Entonces hay que levantar esa palabra y ver que hay realidad debajo. Defender los contrapoderes, fortalecerlos con todo coraje y con un verdadero proyecto de regeneración. Y para acabar quiero decir que esto es exactamente lo que vamos a hacer, cueste lo que cueste. No vamos a permitir que España se convierta en una democracia fallida y vamos a sacar a Venezuela de la dictadura. Vamos a defender el legado de la paz civil, de la transición española, y vamos a lograr que Venezuela también haga su propia transición. Dime tú si Cayetana Álvarez de Toledo no ha estado describiendo la agenda del presidente Pedro Sánchez con estas palabras. Y este es el modus operandi que describe Cayetana Álvarez de Toledo sobre cómo desde dentro bajo un aparente halo de cartón piedra de democracia se instauran los regímenes dictatoriales en el siglo XXI, regímenes autocráticos, y los mandatarios disfrazados de demócratas se convierten en dictadores en el fondo. Una apariencia de demócrata para después, desde dentro, instalar un régimen autoritario. ¿Qué te parece? Y ahora está la pregunta. ¿Tú crees que Cayetana Álvarez de Toledo se refería a Venezuela? ¿Se refería a Venezuela y España? ¿O se estaba refiriendo más bien a España y estaba lanzando un guiño a Pedro Sánchez, una referencia clara a Pedro Sánchez? Yo, si quieres que te dé mi punto de vista, te digo que hay un elemento en la comunicación no verbal de Cayetana Álvarez de Toledo que me hace pensar en que ella se estaba refiriendo precisamente a Pedro Sánchez. ¿Y cuál es ese gesto? Este mismo que te enseño ahora. Es decir, cuando oigan a un gobernante hablar de pseudomedios, sepan que están ante un pseudodemócrata. Fíjate, aquí lo que hace Cayetana Álvarez de Toledo, con la mano que está apoyada, empieza a mover los dedos. ¿Eh? ¿Te lo vuelvo a reproponer? Los dedos, sepan que están ante un pseudodemócrata. Este gesto de Cayetana Álvarez de Toledo significa una liberación emocional. Una liberación emocional porque siente cierto nerviosismo en decir esto. ¿Y por qué siente nerviosismo? Porque se siente conectada emocionalmente, se siente comprometida con lo que está diciendo. Y si se siente comprometida con lo que está diciendo, es porque lo vive en persona. Y si lo vive en persona es porque le afecta muy de cerca. Y si le afecta muy de cerca, lo más probable que más que referirse a Nicolás Maduro, yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo se está refiriendo a Pedro Sánchez. ¿Qué te parece mi interpretación de este gesto? No verbal, pero sobre todo, ¿qué te parece lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que se está refiriendo más bien a Pedro Sánchez antes que a Nicolás Maduro? ¿Crees que vamos camino a una dictadura enmascarada de falsa democracia? Te espero en los comentarios para que me escribas cuál es tu opinión al respecto de todo esto. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y te recuerdo que hemos activado membresías. Membresías, tres niveles de membresía que te van a permitir acceder a contenido extra solo para miembros del canal que voy a publicar quincenalmente. Un vídeo quincenal y luego dependiendo de la membresía vas a tener acceso a otras cuestiones. Pero bueno, te dejo en la caja de descripción toda la información y el enlace para valorar si te compensa entrar como miembro y contribuir más de cerca a este canal. Con eso es todo, ha sido un placer tenerte hasta aquí. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.